La Expo Agro, mucho trabajo del municipio para acompañar esta muestra, por eso hablamos con el ingeniero Oscar Palma. La verdad que se ha trabajado mucho desde todo el municipio, lo que tiene que ver con los chicos de Viales, con todo el arreglo de caminos. Estos días atrás, venimos el día sábado, domingo, era mucha agua en el predio, hubo que sacarla. La verdad que se hizo todo lo posible para que hoy esté como está, está, digamos, verdaderamente bien, con el clima que está acompañando, por suerte, más allá de los pronósticos, y esperemos que nos acompañe hasta el día viernes. Digo, es mucho esfuerzo desde toda la comunidad de Junín, porque está todo el mundo atendiendo gente, hospedando gente, y está bueno que se pueda mostrar lo que se hizo en estos meses de trabajo y que todo salga bien como está saliendo hasta ahora, por suerte. Tenemos el stand institucional desde el municipio, donde estamos con promotoras informando al visitante, entregando folletos de lo que es la ciudad de Junín y todo lo que tiene nuestra ciudad para invertir, para disfrutar, para pasear. Planos orientando a la gente que por ahí nos pide servicios para ir a cenar a la noche, o hospedajes, resolviendo temas de hospedajes que todavía no están resueltos, de gente que llega hoy y se quiere quedar un día más, y brindando todo el servicio que podamos del stand. También está incorporada la agencia de desarrollo local, hay una carpa donde están microemprendedores de Junín, cerca de 25 microemprendedores. Estamos también en producciones intensivas con producción de miel y producción de chinchilla. Estamos en varios lados en la expo tratando de mostrar el potencial que tenemos desde la ciudad. El stand es el número 700, está ubicado cuando ingresan por el pórtico de ingreso, mano derecha, es el primer stand. Está muy bien ubicado, está en el ingreso a la expo. Así que cualquier... Primera avenida, porque están todas señalizadas. Lo bueno de todo esto... Están todas señalizadas, está todo señalizado. Así que no hay forma de perderse, se están entregando los planos también, es un stand que es amplio, por eso está bien marcado en el plano. Así que cualquier visitante que pueda pasar, está la gente de turismo y de cultura informando sobre todo lo que hay en Junín, específicamente. Desde el área de producción también tenemos personal trabajando para informar y hablar con las empresas que probablemente puedan llegar a venir e invertir a Junín.